Abatimientos en el sistema diédrico Vamos a abatir la traza vertical de un plano para así conseguir la verdadera magnitud de las proyecciones del triángulo Para ello vamos a coger un punto cualquiera de la traza el X1 o X2, que es un punto que tiene cota pero no tiene alejamiento y vamos a abatir ese punto Cogemos desde el vértice con el compás hasta X2 hasta la cota del punto y trazamos un arco Después, desde X1, vamos a trazar una línea que sea perpendicular a la traza horizontal Donde se cortan ambas líneas es el punto X abatido y por ahí va a pasar la traza abatida del plano alfa Si tenemos ya la traza abatida, ya podemos empezar a ir abatiendo puntos Para ello vamos a trazar desde cada punto de la proyección horizontal líneas que sean perpendiculares y paralelas a la traza horizontal Y donde se vayan cortando, esos van a ser los puntos abatidos Hemos visto que se ha hecho el punto B que se pone entre paréntesis para notar que es un punto abatido Vamos a hacer lo mismo con el punto A Trazamos una línea desde el punto que sea perpendicular a la traza horizontal Desde ahí también una paralela a la traza horizontal hasta que llegue a la línea de tierra que vuelve a ser perpendicular y otra vez paralela Donde se cortan estas líneas estará el punto A abatido A continuación nos queda el punto C que igualmente trazamos perpendiculares y paralelas a la traza horizontal Y sacamos el punto C abatido en rojo Una vez que tenemos los tres puntos ya no nos queda nada más que unirlos Y lo que nos va a dar es la verdadera magnitud de las proyecciones del triángulo O sea, nos va a decir cómo es el triángulo en medida real